Inglés Music Dímelo Manny Guatemala y Puerto Rico Señor, yo quiero escuchar tu voz Habla mi corazón Déjame ser el portavoz de tu palabra Víame aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Víame aquí, envíame a mí Voy a cazar a toda nación Víame aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Víame aquí, envíame a mí Voy a cazar a toda nación Víame aquí, envíame a mí Sin más nadie quiere lanzarse No seré de los que congelados refieren quedarse Mi Cristo estoy listo donde diga yo llego Sin miedo es que nací pa' estar en la línea de fuego Luego no puede ser, tiene que ser ahora mismo Muchos te necesitan porque van rumbo al abismo Yo no me voy a quedar de brazos cruzao' Haré lo que pueda pa' llevar tu mensaje a todos lados Yo no quiero quedarme solo aquí Sin hacer nada, envíame a mí Pa' que el mundo conozca de ti Y siempre decirte Víame aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Víame aquí, envíame a mí Voy a cazar a toda nación Víame aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Víame aquí, envíame a mí Voy a cazar a toda nación Solo te espero que me regales una oportunidad Pa' llevarle tu palabra a toda nación y ciudad Oh, permíteme ser fuerte de tu obra Aunque yo soy imperfecto Sé que en tu nombre hay victoria Pero no me dejes robarme la gloria Señor, que solo a ti sea la gloria Si es del reino, pide man y monte instala Víame aquí, desde Puerto Rico Hasta Guatemala Víame aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Víame aquí, envíame a mí Voy a cazar a toda nación Víame aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Víame aquí, envíame a mí Voy a cazar a toda nación Señor, yo quiero escuchar tu voz Habla mi corazón Déjame ser el portavoz de tu palabra 스트 Music Aquí junto a Marimontes Guatemala y Puerto Rico Guatemala y Puerto Rico D Porque dicen gloria CLS Records N Argentino Él es metal Querido Watson Prontënten Prontado Prontado Prontado